Música No, sin música Un pequeño piro por favor, mi querida Chilli Después de por favor, mira Es un monumento de mujer Chilli 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 Chilli, tienes un monumento de mujer acá Chilli Soltera A ver Mi querida Chilli Por favor, quiero que le mandes un bonito piropo El mejor piropo que tengas, ahorita mi se conforme Ya Chilli A la cuenta, 3, 2, 1 Vamos Dilo más fuerte Chilli, dilo más fuerte Entréate, fuerte, que se escuche todo el mundo ¿A ti te gusta uno fuerte? Sí, fuerte Uy Chilli, ya está Ya Chilli, venga Una, go Go, go, go Uy ¿Cómo escucharás? Eres hermosa bebé ¿Qué le has dicho Chilli? Que es hermosa No ¿Qué más Chilli? Te lo dices Suelve Chilli, tú puedes, tú puedes Sí ¿Qué? ¿Qué te dijo Chilli? ¿Qué te dijo Chilli? Chilli, luego voy a ir lecito para que las cosas Yo creo que Chilli te haya... ¡Ehhh! 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 Chilli... ¡EIn joel! Chilli ¡Ehh! ¡E missions cuando te llequé делают! ¡Ehhh! ¡Ehhh! Soren esta parte! ¡Ehhh! ¡E eeh! ¡E habría too ranidas detedras demanues! ¡Ey! 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 Un salto delenco yo ¿qué os, 20 pues...? ¡Ey! ¡Ahhh! Ay, Dios mío, Dios mío. ¡Qué buena, qué buena, qué buena! A ver, yo creo que yo... Gente, les puedo decir que la ruleta saquera a gente porque hay personas que se van a subir. Aunque yo opino la verdad de que, vamos a hacer una pequeña demostración. ¿Qué opino? Me quedan de ella florida. Una demostración, creo yo. Pero gente, suscríbanse a esa hermanito, para que todo el mundo se empile y siga haciendo todo esto. ¡Chill, chill, chill! ¡Chill, chill! No me puedo acercar la revivir. Oye, de verdad, de verdad, también, de verdad, no sé, la peguita así, como que... ¿Qué yo? No hay problema. No, vamos, vamos. ¡Venga, vamos!